¿Qué hacía tiempo que nos veíamos? Hace mucho tiempo que nos veíamos. Oye, pues muchas gracias por venir a CrossFigas. La verdad es un placer, porque muchos años tenías mucho trabajo en Mobinic y al final nunca habías venido aquí. No, la verdad es que tenía ganas de venir y verte, porque ya te digo, hacía mucho que no nos veíamos. El problema es que los semilleres, cuando tenéis solo un día libre, un día y medio a la semana, hay que dedicarlo un poco a la familia. Claro, yo teniendo familia es muy complicado. Pero bueno, y ahora con esto del COVID, lo que me decías antes, que a la mínima te confinan. Sí, sí, no, no, es complicado. De hecho, no sabía si ibas a llegar, digo, a ver si no se puede justificar si va por un lado u otro, es complicado. El otro día lo pensaba, porque decían lo del tema de cerrar el fin de semana, hasta las 6 de la mañana de hoy lunes, en teoría, bueno, en teoría no, no podía salir. No podía salir de tu municipio. Pero bueno, hemos salido, había, 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 no había mucho tráfico. No, no, no hemos llegado bien. Súper bien. Bueno, te explico un poquito. Aquí te he puesto serras del Priorat blanco, ¿vale? Lo empezamos a hacer el año pasado, porque alquilamos una finca y había mucha carnacha blanca. Y entonces, para no cambiar el concepto de Fonda de Figuera, que es más con Bionier, dijimos, pues vamos a hacer un hermano pequeño del Cerras, ¿vale? Cerras Tintos empezó a hacer en 2008, cuando empecé a trabajar con mi padre 100% y la idea era hacer, pues, unos vinos mucho más afrutados, más fáciles, ¿no? Para llevar un poco la contraria de que los vinos del Priorat eran potentes, mucha barrica, pues, hacer unos vinos más frescos, ¿no? Un vino de amigos, que le llamo, porque cuando vas con tus amigos, pues, dedicas poco tiempo al vino, ¿no? Dedicas más tiempo a los amigos. Entonces, pues, la idea era hacer un blanco de vinos de amigos, ¿no? Qué bueno. De disfrute. Porque ahora sí que estás al 100%, pero ¿cómo te iniciaste, por ejemplo, en el mundo del vino? Bueno, cuando yo llegué al Priorat, era 2002, ¿vale? Y, bueno, cuando llegué, hacía pequeños trabajitos hasta conseguir, pues, entrar a la escuela de etnología y viticultura, que es San Falcet. Y, bueno, iba trabajando y haciendo los estudios, ¿no? Y luego, pues, hice más estudios, me fui a París, llevo un máster de la OIB. Sí. Y viajas por, bueno, en mi época, 24 países. ¡Hostia! Entonces, pues, visitas muchísimas bodegas y... ¿Y haciendo prácticas y tal? No, no son prácticas. Vas, bueno, un día tipo, te vas al Priorat, por ejemplo, visitas cuatro bodegas, vas a ver la DEO, te explican cómo están. Otro, bueno, también hemos ido a países como Noruega, Suecia, ¿no? Y vas a visitar los monopolios, te explican cómo lo hacen, lo jurídico, el marketing. Y, bueno, y vas visitando las bodegas y no es solo cata de vino, no. Bueno, las preguntas van sobre todo, sobre comercialización, marketing, gestión y, bueno, y hace años ya, desde que lo he hecho, que el grupo de la OIB también viene cada año aquí, en enero normalmente y, bueno, y hacemos, bueno, les explico un poco el tema marketing y, sobre todo, pues, la gestión enoturística, pues, para hacer algo diferente. Porque, obviamente, bodegas han visitado y van a visitar muchísimas, pero necesitan, bueno, que atan los vinos, pero ir a ver tanques ya van a ver un montón. Entonces, es más sobre cómo hemos empezado y la experiencia y un poco, pues, darles consejos, ¿no?, de cómo gestionar. Y, bueno, hay mucha gente del mundo del vino ya y hay otra gran parte de estudiantes que quieren un cambio, ¿no?, de vida, de apasionado por el vino y están buscando un poco dónde quieren aterrizar, ¿no? Quieren cambiar de vida, se quieren dedicar al vino, pero no sé en qué aspecto y, pues, bueno. Porque, aparte de la salida de enología, te dan alternativas para poder hacer, por eso es el cambio de vida. Bueno, ellos es más gestión, en realidad, aunque hay muchos enólogos que lo van a hacer, pero no son, ellos no te van a dar un título de enología. Sí que pasas unos días en la Universidad de Enología de Montpellier y, bueno, te explican todo el tema proceso, pero, bueno, ya lo tienen más o menos. Es decir, que es más sobre la gestión de empresa, el marketing, el derecho. Es más amplio, ¿no?, no solo centrarse en eso, sino en el título. Exacto, exacto. Entonces, pues, bueno, te da una vista bastante amplia y la verdad es que cuando yo estudié aquí en enología, luego me fui a Australia un año y pensé, oye, necesito saber más sobre otras zonas del mundo, ¿no? Entonces, cuando volví de Australia, me crucé con Medichel Falgueras, ¿vale?, que nuestros padres son amigos, y me dijo, oye, mi padre me dijo, oye, conozco una chica que te puede ayudar. Y yo creo que era agosto o algo así, que yo había vuelto, vivía en el priorato, cogí mi coche y quedé con ella en Barcelona. Y ella me dijo, oye, pues, bueno, empezamos a hablar de todo, excepto de sommelier, pero como si fuéramos amigas de hace 20 años. Qué bueno. De, no, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y luego me dice, bueno, ¿qué? Vamos a coger, no, me dice, cogemos el metro y vamos a la escuela. Y digo, sí, digo, bueno, sí, 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 así te apuntamos y ya está. Y era como, bueno, había quedado con ella para hablar de ello, no para apuntarme el mismo momento, pero bueno, se hizo y ya tiramos para adelante. Y estudié sommelier en Barcelona, en el set. Y la verdad es que fue bastante interesante porque, bueno, vas conociendo otras zonas. El primer año igual no, pero bueno, te permite conocerme también España. Y luego el segundo año, pues, me dio más visión. Pero una vez, una vez que lo haces en viaje, como lo he podido hacer con el máster A.O.I.D., es totalmente diferente. De hecho, tenía a César Canovas dando la clase, bueno, bastantes clases nos dio. Y me acuerdo de decirnos, bueno, os voy a ir a Australia, pero en realidad los voy a leer porque nunca he ido. Era como demasiado sincero, ¿no? Pero bueno, bien. Pero sí, además, visitando otros lugares aprendes muchas cosas y maneras de hacer las cosas, ¿no? Está genial. Y al final lo vives allá, ¿no? Es lo mismo, quizás, ver un mapa o ese que estar ahí y vivirlo, ¿no? Bueno, es que no es lo mismo. Te pueden enseñar una foto de la licorella, pero si vienes al priorat, lo ves, ves las pendientes, no es una foto y lo pisas y lo hueles. Y no tiene nada que ver, al final está guay. Pues ahora te pasamos a la historia un poco más divertida de Clos Figueras, ¿vale? Cuando plantó mi padre en 98 con el asesoramiento de René Barbier, de Clos Mogador, le dijo, bueno, cogemos garnacha, cariñana, cirá y cabernet, que era lo que se movía entonces, ¿no? Y nada, había un coster de Cabernet Sauvignon, que tres años después, que dan las primeras frutas, no cambia, va de color, entonces llamamos al señor y dijimos, oye, ¿qué está pasando con tu Cabernet? Está blanco. Y era Bionier, ¿vale? Entonces, pues bueno, la planta estaba contenta y mi padre dijo, bueno, pues la dejamos a ver qué tal. Y bueno, al final fue una buena sorpresa porque el vino gusta mucho y cuando supimos que era Bionier, que la Bionier es una variedad muy amplia, muy grasa, muy aromática, pero le falta un poco de acidez. Entonces decidimos plantar un poco de Chenin Blanc, ¿vale? Que se adapta, sabemos que en el Loire, en la Loire, en Francia, tienen también pizarra. En Sudáfrica también está la Chenin Blanc y está dando buenos resultados, entonces decimos, pues bueno, para darle un poco esta columna vertebral, que le falta. Y también hay un 30% de garnacha vieja, de unos 80 años. ¿Por qué cuántas tareas tenéis? ¿Los figueras tienen...? Tenemos 18 en total, 12 plantadas y luego pues tenemos bastante bosque y también tenemos olivos, bastantes olivos. ¡Hostia! Sí, hacemos aceite en el hecho. Vale. Sí, sí, y luego la probas. ¿Y tenéis algún proyecto en mente más adelante o...? Bueno, ahora está todo un poco parado. Bueno, la idea era reforzar un poco el tema de no turismo, ¿vale? Porque ya llevamos, bueno, este año no, pero el año pasado facturando tanto como restaurante, hotel y no turismo como la bodega. Entonces ya se estaba cogiendo bastante amplitud, ¿no? Y gracias a los estudios que he hecho, ¿no? Bueno, dices, oye, ¿a qué me dedico, no? Porque aquí tengo dos cosas, ¿no? Y empezó el tema del restaurante y hotel, pues como un suplemento, pero ahora no es un suplemento, es algo importante. Entonces, pues bueno, igual darle un poco más de importancia a esto, ¿no? Sí, al final se pueden llevar las dos cosas, ¿no? Sí, sí, se puede, se puede, pero con algo que no le dabas mucho esfuerzo y tal vez que, bueno, sin darle mucho esfuerzo tira bien, pues igual si le damos un esfuerzo más, un empujón más, igual puede salir mucho mejor. Y bueno, ¿y ahora con todo esto qué...? Pues estamos muy, bueno, la verdad, bastante empezamos a estar preocupados porque, claro, un encierro, bueno, lo puedes aguantar segundo justo y no pinta que van a encontrar vacunas rápidamente. Entonces, ahora pues estamos mirando a ver cómo podemos aguantar un tercer parón porque es muy difícil, es muy difícil. Es que no, al final los costes que tiene una bodega y más joven como la nuestra, ¿vale?, que hemos empezado en 97, son muy altos. Es que al final acabas de tener la vendimia, tienes muchos gastos, que si barricas, que si personal, que si uvas, que vas comprando y nada. Y normalmente tienes la campaña de Navidad que te viene, pero este año parece que Navidad va a ser muy, muy floja y ya nadie te pide presupuesto para lotes de Navidad, ¿eh? No, no, nosotros ahí igual, ¿eh? La campaña de Navidad, en teoría, ha sido cada año muy fuerte y ahora la parte de degustación, digamos, ya no existe porque solo es venta. Ya, ya, ya. Y lo que te decía antes, estamos trabajando mucho de inventario, mucho de... que la gente debe vino, ¿eh? Que la gente sí que viene, que la gente tiene ganas y no se lo gasta en restaurantes, se lo gasta para ellos en casa, ¿no? Sí, 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 no, es cierto. Pero bueno, no sé, muchos títulos de periódicos te dicen, el consumo del vino está subiendo, cuidado al alcoholismo. Y es como, espérate, porque yo no vendo más que antes, ¿eh? No sé qué comprarán, pero hablando con otras bodegas, te dicen que sí, la gama que tienen en supermercados ha petado, pero claro, el maje no es el mismo que te hacen en grandes vinos y al final no es lo mismo, no es lo mismo. Yo creo que, no sé, yo quiero saber qué bodega ha ganado en este, porque nosotros no, y de todas bodegas de alto nivel, nadie me ha dicho que se ha quedado sin vino, vamos, pero bueno. No, claro, es que este año, encima, complicada también la vendimia, ¿cómo ha sido aquí en el Pirorat? A ver, no nos podemos quejar, porque hemos oído gente en el Pirorat y otras regiones donde ha sido muy duro. Nosotros, a nivel personal, aproximadamente 20% menos, por el tema del mildew, y yo creo que un 10, 15 más, bueno, menos, por la sequía también, porque hubo bastante sequía al final, porque lo tenemos como un año lluvioso, porque lluvió mucho en primavera, pero fue un venado bastante seco, y más en Gratayops, que es, aquí tenemos un microclima, que no cae ni una gota de agua, así que, casi estamos. Está buenísimo. Bueno, el Fonda Figuera, al final, siempre ha sido un vino curioso, ¿no?, porque tiene este temperamento mediterráneo, ¿no?, de vinos fuertes, ¿no?, pero ha tenido mucho éxito por los restaurantes de Estrella Michelin, porque muchas veces los chefs hacen platos muy complejos, con muchos gustos, calor, frío, texturas, ¿no?, y a veces es difícil encontrar un vino que pueda ir bien, con tanta complejidad, ¿no?, y dices, bueno, tiene que ser un blanco con buena acidez, pero también bastante cuerpo, y bueno, al final es un vino que gusta, por eso. Que vienen, pues, preguntas de periodista no me quedan ninguna más, al final no sé si quieres añadir alguna cosita. No, no sé, ¿quieres probar un tinto? Claro. ¿Qué pasamos al Fonda Figuera tinto? Este lo conozco de cuando, bueno, cuando los conocimos nosotros fue en la cuina de Engarría. Es verdad, en la cuina era... Sí, sí, sí. Que han cerrado, no sé si sabes. Bueno, está cerrada la del Consejo de Ciento. Sí, sí, sí. Esto sí que es triste. Sí, es que, bueno... Había mucho turismo, ¿no?, ahí... Bueno, había conflicto con un vecino. Bueno, esto para empezar... Es que la verdad es que ha sido durillo, ¿eh?, para ellos, porque, claro, dices... Le cerraron, volvieron a abrir, el COVID, pero también en el examplá... Llevamos un año complicado en el examplá, ¿no?, porque había muchos disturbios también, el tema de 1 de octubre y tal, que es como a ver cuándo puedo trabajar de una vez, ¿no? Es un sinfín de problemas... No, no para, no para. ...en Barcelona. Pero una pizza congelada en la Rambla. Ah, no tengo... No hay nadie. Entonces, claro, lo tienen complicado, pobrecitos. Muy complicado. Sí, sí. Bueno, sé que se pasaron a Enrique Granados. Sí. Y ahí sí que, en principio, sí que están. Sí, sí, sí. Pero bueno. Pero sí, este lo conocía de allá, ¿eh? Lo vendíamos muy bien. Pues estamos con 18. O sea, este año ha quedado muy redondo, muy suave. Este lleva carnacha 60, 25 cariñana. Y un poco de sierra y caverna. Pero estos vinos no son los de vuestra bochica, ¿no? Vosotros ya estáis más natural. En la parte de Monvine Gestor. Sí. Sí, Monvine Gestor. Bueno, el perfil es más así, más de vinos artesanales. Y la selección, la pedelia. Y por lo visto va rotando. Lo que ya vamos hablando. La rotación es bastante... Bueno, ahora... Poco a poco, ¿no? Pero la rotación sí que es bastante constante. No es un fijo. Y ahora más adelante habrá un proyecto que ya te explicaré. A ver, a ver. Nos tenéis todos ahí, todos los riquis del vino. A ver qué nos van a sorprender, con qué. El proyecto es guapo, pero claro, está todo muy parado. No sé. Es que no... Sí, no, cualquier proyecto ahora... Bueno, pero tiene un laboratorio el dueño. Eso sí. Entonces, igual encuentra la vacuna. Te venderá un vino y una vacuna. Sería buenísimo, ¿eh? No estaría mal, la verdad. Mira, si no encuentra alguien de Barcelona, pues ya estaría bien. Pues sí. Pero sí, está un poco difícil la cosa. Sí, sí, sí. Bueno, vino hace unas semanas una chica americana que trabaja en laboratorio y dijo, bueno, hay que darle tiempo a la vacuna. A mí si me dicen, pues ponte esta vacuna hoy y que no haya hecho todo lo que tiene que pasar por unas pruebas, que no te salga otro brazo, básicamente, yo no me la pondría. No. Lo que te diga una persona que trabaja en ello y que dice esto, pues te deja pensativo y decir, a ver, que haga las pruebas necesarias primero antes de vacunar a la gente, ¿no? Sí, es que no sabes qué pensar porque cada día te dicen una historia, ¿no? Y teniendo niños también, lo que hablábamos antes, yo a los míos ya le han hecho el PCR ya más de una vez. Ya, ya, ¿no? Los míos también dos veces ya, los dos. Tampoco puedes dominar eso. No, no, es que, bueno, hoy, hablándolo con el distribuidor, es que al final, ¿qué haces? ¿Te quedas en casa todo el rato o hasta que pase? Pero es que tienes mucho que perder. Tampoco lo puedes dejar que se expanda tanto. Me dice, bueno, igual sería la solución que todos lo pasemos. Y digo, ya, ya, pero el problema es que no es solo pasarlo. Esto no es una gripe, es la muerte que conlleva, ¿no? Y al final es complejo. En el siglo XXI no puedes dejar la gente moribunda por la calle, ¿no? Esto pasó con la peste, pero ahora ya no puedes hacer estas cosas, ¿no? Y no es plan. Complicado. Entonces, si no, es muy complicado de gestionar, la verdad. Pero, bueno, yo creo que tendríamos que todos poner de lo nuestro, ¿no? Intentar no quedar, que si la mascarilla, que si los geles. Y, bueno, respetar un poco esto, ¿no? Dentro de lo que puedas controlar, ¿no? Controlarlo. Pero está claro que todo no se puede controlar. No, no, no puedes, no puedes. Pero, bueno, empezando por el transporte público, ¿no? Es el que más manía se está llevando ahora. Pero es que ves tanta gente en un sitio que dices, oye, no puedes hacer estas cosas. Es decir, si tienes 50 personas ahí metidas en los unos al lado de los otros. Algo falla. No cierres el restaurante. Porque al final, en un restaurante, por ejemplo, nosotros, los fines de semana, con el tiempo que hace, todavía puedes tener terraza. Claro. Entre mesa y mesa hay bastante espacio. Hay geles por todas partes. Entonces, llevan todos mascarillas, se las cambiamos cada servicio, que son menos de cuatro horas. Entonces, al final, dices, oye, sí que hay algunos restaurantes que no lo pueden respetar porque tienen un muy alargado y no funciona. Pero, y entiendo que no pueden hacer caso por caso, pero dices, bueno, si tienes una terraza de más de 150 metros, pues sí que lo puedes hacer o de 40 metros, yo qué sé. Sí que tendría que ser quizás más estudiado, ¿no? Más que decir, vale, todos. De hacerlo muy generalizado. A ver, la primera no entiendo. La segunda has tenido el veranito. Así me han subido el sueldo para esto. Entonces, pues, haz el trabajo mejor. Y sabes que no va a ser, esta es la segunda, pero va a haber una tercera. Seguro. Seguro, sí. Así que podrían hacer un poco más caso por caso. Igual no caso por caso, uno a uno, pero si tienes una terraza de más de tanto, pues igual sí. Pero bueno, esto siempre es complicado. Pues sí. Y ahora actualmente, ¿qué estáis haciendo, por ejemplo? Bueno, intentamos hacer mucho más cosas en las redes. Trabajar redes. Trabajar redes y intentar el tema de la venta online. Lo que pasa es que es un poco difícil. En España nunca ha sido muy fuerte en comprar online o directos. La gente es un poco reacia a esto. Ahora te dicen, bueno, ha subido un 200% las ventas online. Obviamente, pero no íbamos muy adelantado comparado a Estados Unidos que hacen casi todo online. Claro, 200% viniendo de dónde, ¿no? Porque si Estados Unidos hace 200% de su vida, es la bomba. Pero aquí es como, bueno, algo es, pero no es algo increíble tampoco. Y distribuir al extranjero, ¿de momento tenéis problemas, no? Bueno, todo se retrasó. Lo que se retrasa tres meses, esto no lo ganas. Es decir, que todos estos tres meses que no has vendido, los tienes perdidos. Te dicen, bueno, ya se está recuperando. Bueno, no, estás vendiendo lo que vendías antes, pero has perdido estos tres meses y espérate que vas a perder ahora. Es complejo, es muy complejo, la verdad. ¿Tenéis mucha venta directa en diferentes países? Bueno, claro, mi padre, luego le hablas de esto, pero mi padre tenía una distribuidora en Bordeaux, así que el señor te puede vender cinco cajas en Hawái o en Nueva Zelanda, en todas partes. Después me explicas. Él te explica. Pero sí, no estamos en muchos países, pero muy poco, en pequeños distribuidores que van a restauración, alta restauración, ¿no? Y tiendas especializada todo. Así que... Este está lleno, ¿eh? Está lleno de gatitos, sí. Bueno, pasamos al plus, regando las rosas, saldrán rojas, seguro. Bueno, y este pues es el proyecto más chulo que tenemos, que es de las cepas viejas, de unos 60 a 80 años. Algunas son tan pequeñas que casi parecen bonsai, ¿vale? Y esto es un trozo de pizarra, ¿no? Ahora se abrirá un poco más. Cada planta produce menos de medio kilo, ¿no? Está medio kilo y menos, entonces necesitas entre dos y tres plantas para una botella, ¿no? ¡Ostras! Lo hablaba el otro día con un chico del Penedés que visitó. Digo, el resto es un kilo una planta. Y él me dice, ¡ah! Y le digo, Penedés que es 10 kilos. Sí, y más, y hace falta, ¿no? Y luego pues hablábamos del tema de precios, ¿no? Y dices, ¿qué es caro en el mundo del vino? Y claro, si tienes tanto trabajo detrás, si tienes que necesitas tres plantas, dos a tres plantas para hacer una botella, que estas están plantadas muy separadas, todo es manual. El trabajo es muchísimo más alto que si te pasas todo mecanizado, una máquina, también estamos todo en ecológico. Bueno, hay un todo que suma, ¿no? Y la pregunta era, ¿qué es un vino caro? Bueno, hay que mirarlo con lupa porque en el Priorat sale caro hacer vino, no es por antojo tampoco. Sí, lo que hablábamos de generalizar, ¿no? Un poco. Que en esto tampoco se puede generalizar, que hay que mirar un poco. Sí, 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 no es verdad. Bueno, y luego lo puedes ampliar a otras cosas, ¿no? Un día un señor me atacó un poco y dice, no, no, es que yo no veo priorar porque son vinos muy caros. Y digo, ¿usted tiene una camiseta del Barça? Sí, claro. Digo, ¿y no le parece caro? Sí, pero... Es del Barça. Sí, pero es del Barça, pero ¿de coste? ¿Qué te trae el coste de esta camiseta? Dos euros y lo hace un niño en Tailandia o en Vietnam. Sí, sí. Aquí es todo hecho aquí, todo... Bueno, son unas cepas viejas y todo muy cuidadoso, entonces... Pero buscas la identidad, ¿no? La identidad de la zona. Bueno, siempre. Todos nuestros vinos intentamos que no haya un exceso de madera, que no sobrepase esta mineralidad que te dan, porque al final, ¿no? Mi padre es inglés, se vino aquí, pues... Para esto, ¿no? Para este trocito de pizarra, ¿no? Que está en el vino. Que te digo, ¿eh? Cuando yo llegué aquí, me acuerdo perfectamente que mi padre nos llevó a ver la finca con René. Hacía 40 grados, un calor, un horror, el coche se estropeó en medio del camino... Bueno, todo fue fatal, pero mi padre tenía un entusiasmo que solo la tiene él aquí y fue como... Bueno, éramos adolescentes también, pero dijo, ¿qué os pareció? Pues... Tú lo ves, ¿no? Tú mismo, pero no cuentes con nosotros. Menos mal que no nos hizo caso, pero... Pero sí, sí, ¿no? Al principio. Y me acuerdo oír a René Barbier y mi padre decían, ¡Oh, es como si hubiera un trozo de pizarra en el vino! Y yo mirándolos, digo, ¡uy! Los viejos están mal de la cabeza, ¿no? Claro, ¿tú cómo lo viviste? Porque tú llegaste aquí adolescente, dices... Bueno, cuando visitamos, era adolescente y algún viaje mi padre me llevó. Pero, claro, yo llegué en 2002, en Raya, que también tenía. Porque 2002 era una añada muy lluviosa. Trabajaba para el Seller Laurona. Y el Seller Laurona era un proyecto muy bonito, de tener diferentes parcelas por todo el Monsant, porque tienen diferentes suelos. Pero todo era comprado. Entonces el viticultor, ¿qué hacía? Ponía todo lo podrido debajo y lo bonito por encima. Y esto fue 2002. Ibas a la mesa de selección y era como... Pues al final cogíamos lo seleccionado que habían hecho ellos, lo bonito de encima y el otro lo tirábamos. Había muchísimo, mucha potidumbre. Y en 2003, todo seco, el al revés, todo un poco bonito por encima y echábamos la caja y era todo pasas, pasas, pasas. Y era una pasada. Entonces empecé los dos primeras peores años que hubo, en 2002 y 2003. Y luego, pues 2004, que por fin fue una de las mejores que se hizo, que hubo en las últimas añadas. Bueno, pues yo creo que con esto... Ya está. Yo me lo estoy pasando muy bien, pero con esto es fantástico. Y lo que sí siempre preguntamos a lo último es qué representa el vino para Anne. Que el otro día nos decía Joan Rubio, no es fácil la pregunta. No es fácil, pero a ver, al final es tan difícil hacer un vino y es algo tanto a largo plazo, ¿no? Es que lo sientes un poco como cada botella tu hijo, ¿no? Es algo muy personal, muy pasional y les tienes mucho cariño, ¿no? Y es curioso porque cuando te dicen, ay, tu vino es bueno, es como si le dicen a tu hijo, ay, qué guapo es, ¿no? Te sonroje, ¿no? Es como, ay, gracias, ¿no? Y yo creo que es algo que llevas muy dentro, ¿no? Es parte de tu familia, de tu vida. Es algo así. Qué bueno. Pues, bueno, estaba pensando sobre el tema este de lo de las mujeres del vino. ¿Mujeres del vino? No sé si quieres explicar. Sí, bueno, lo voy a explicar. Empezamos hace ya 10 años en el Priorat. Hay una feria del vino que es espectacular, que os recomiendo. Está basada en falsed, pero luego hay muchas actividades alrededor del vino en diferentes pueblos. Y en Gratayops es bastante fuerte para eventos el sábado. Y decidimos, pues, por qué no hacer una cosa diferente, porque tenemos un jardín súper bonito. Y al principio quería hacer algo para los jóvenes, ¿no? Que no teníamos mucha voz. Pero pensé, bueno, a largo plazo nos haremos viejos. Así que hacer algo por los jóvenes igual tiene caducidad. Pero igual algo para las mujeres, esto que no se oye tanto, ¿no? En las portadas de mejor personaje del vino siempre salen hombres y todo esto. Digo, igual siempre ha estado aquí la mujer y no se la ve. Y dije, pues, ¿por qué no? Y entonces empezamos a hacer el TAS TAM DONAS los sábados por la mañana de la feria del vino. Y luego, pues, no sé, hablas con las chicas y dices, oye, pero ¿por qué no lo...? Si funciona, cada vez hay más gente, ¿por qué no lo hacemos en Barcelona? Y llegó Alimentaria y pensé, pues, ¿por qué no lo hacemos durante Alimentaria? Que hay mucha gente del mundo del vino y también hay otras productoras de otros países, ¿no? No solo hacer mujeres del Priorat, pero hacer otras mujeres. Y funcionó, funcionó muy, muy bien. La verdad es que fue una sorpresa porque tampoco había hecho ningún evento antes en Barcelona. Entonces fue un poco a ver qué sale de ahí. Y la verdad es que las chicas me apoyaron porque también podían decir, no, hombre, esta chica aquí igual puede ser un fiasco y no. Y, bueno, hemos empezado y, bueno, ya llevamos tres veces en Barcelona, ¿vale? Lo hacemos cada dos años. Y este año, pues, lo queríamos hacer en Madrid, pero, bueno, por tema COVID al final... Directos de Instagram, ¿eh? Sí, 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 hemos decidido hacer directos de Instagram en el perfil de Mujeres del Vino, ¿vale? Que al principio estaba sola, pero luego, pues, el tema de comunicación y para que fuera un poco mejor, le pide a mi dicha y le falgueras a ver si me podía echar una mano y, pues, ya está. Ahora estamos las dos haciendo cositas para Mujeres del Vino. Y durante el confinamiento, pues, empezamos a hacer estas entrevistas a las Mujeres del Vino. Pues, bueno, la idea era, había ya muchos vídeos en directo de gente catando vino. Y a nivel personal, pues, lo miras, pero si tú no tienes el vino, era como, sí, pero voy a estar aquí una hora mirando a alguien catando vino, pero si no tengo el vino, no me interesa tanto, ¿no? Pero pensé, bueno, igual tenemos que conocer un poco la persona que está detrás de los proyectos, porque nunca tienes el tiempo de hablar con estas personas, al menos que vayas ahí a visitarlas, ¿no? Y, pues, te vas a una feria y estás catando el vino, pero no tienes tiempo de charlar una hora y saber quién está o qué piensa o la personalidad del personaje detrás y hay personalidad muy chula y muy interesante. Entonces, tampoco me podía permitir de hacer, buscar mucha información sobre la persona para hacerle las preguntas adecuadas a esta persona. Entonces, fue como, bueno, ¿qué podemos hacer para conocerlas, no? Y entonces empezamos a hacer este cuestionario y, bueno, fue cambiando poco a poco porque había preguntas que iba mejor que peor y, bueno, era un poco desenfadado, divertido y conociendo un poco a las personas que hacen vino detrás. Y sí, 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 era muy chulo. Pues nada, ha sido un placer, An. Igualmente, sí, y bueno, ahora vamos a visitar la bodega. Claro que sí. Salud. 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 Salud.